Cuando tú te vas, te llevas una parte de mí, y sin mi corazón no puedo seguir. A la luna le hacen falta a las estrellas, y la noche no es tan bella. Acostumbrado a dormirme solo, pensando en tus labios como un loco, atrapado en la soledad y solo amándote a ti. Y solo amándote a ti. Acostumbrado a dormirme solo, pensando en tus labios como un loco, atrapado en la soledad y solo amándote a ti. Y solo amándote a ti. No veo la hora de salir del trabajo para ir a buscarte y a encontrarte, para amarte toda la noche entera mami, pero me cansé de esperarte. Tú no estabas en el lugar donde acordamos, quisiera saber por quién me estarás cambiando. Y yo aquí solo muriéndome por tenerte a mi lado. Es que te deseo tanto que no puedo ocultar esto que siento. Soy como un esclavo de tu cuerpo, de tus besos y con el roce de tu piel. Más yo me caliento, nena. Ya no aguanto no tenerte junto a mí. Es que me estoy perdiendo solo en este abismo y sin ti. Y le pregunto a Dios si tiene una solución. ¿Qué voy a hacer si no puedo vivir así? Acostumbrado a dormirme solo, pensando en tus labios como un loco, atrapado en la soledad y solo amándote a ti. Y solo amándote a ti. Cuando tú te vas, te llevas una parte de mí. Y sin mi corazón no puedo seguir. A la luna le hacen falta las estrellas. Y la noche no es tan bella. Acostumbrado a dormirme solo, pensando en tus labios como un loco, atrapado en la soledad y solo amándote a ti. Y solo amándote a ti. Acostumbrado a dormirme solo, pensando en tus labios como un loco, atrapado en la soledad y solo amándote a ti. Y solo amándote a ti. No, 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 no. Me dejan solo, me dejan solo acá. No, 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 me dejan solo, me dejan solo acá. No, 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 no. Mi amor, no, no. Tu sabes bebé, que este amor por ti, nunca morirá. Aunque tengas que acostumbrarme Siempre te amaré La Big Vega, el talento baby Ave Fenix, estudio De Argentina pa'l mundo La Big Vega Este es tu remedio ma Ok ¡Gracias!